Después del sismo ocurrido el 22 de octubre de 1844, la mayoría de las personas que creyeron que Jesús vendría en esa fecha, dejaron de creer en Dios. Hubo un grupo muy pequeño de los que sí continuaron creyendo en Dios, que decidió orar, que decidió pedir la dirección de Dios, iluminación de Dios para saber lo que había acontecido. Ellos eran nuestros pioneros adventistas del séptimo día. Entre ellos habían nombres conocidos para nosotros, Jaime, Elena, Edson, Bates, entre otros. Ellos decidieron orar para que Dios les diera luz y el Señor les dio luz. Fue difícil para ellos continuar en ese trayecto hasta llegar a la organización en el año de 1863. Pero ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles y leales a Dios, haciendo todo lo que estuvo de su parte para hacer avanzar esta obra, la predicación de la segunda venida de Jesús. En 1879, el gran movimiento juvenil comenzó con Lutero y Harry. Ellos no dimensionaron lo que vendría en los años venideros, pero de seguro que el cielo les dejará ver el fruto del trabajo de ellos. Y el fruto del trabajo es que hoy día tenemos una generación poderosa, dispuesta a seguir predicando que Jesús vendrá por segunda vez en las nubes de los cielos. Y por eso estamos aquí, para seguir en la luz que los pioneros encendieron. Para seguir con esa antorcha en lo alto, anunciando al mundo que Cristo viene pronto. Eso lo predican los conquistadores. Muy pronto el Señor Jesús vendrá por ti, por mí. Y disfruta nuestra herencia y continúa en la luz de los pioneros.